Compañeros de JM Noticias, el canal de las comunidades vallenatas y su área metropolitana. Hoy, jueves, nos encontramos con el señor Secretario de Educación Municipal, doctor Camilo Pinto Morón, ante un hecho que se está registrando en una zona rural de Valledupar, en los corregimientos, ante una parálisis o un cese que hubo en el transporte escolar. Para que nos responda este y otras inquietudes, nos encontramos con él, aquí le damos los buenos días, secretario. Bueno, profesor, muy buenos días. Muchas gracias, JM Noticias, por brindarnos este espacio. Bueno, así es, el día 8 de julio, que fue el día que reiniciamos las clases de nuestro calendario escolar, se presentó una situación en el corregimiento de Villa Germán y al sur de Valledupar. Desde el gobierno del alcalde Ernesto Rosco, a través de la Secretaría de Educación, atendimos el requerimiento de la comunidad. La situación que se presentó consistió en que el operador, el consorcio que presta el servicio de transporte escolar en el municipio de Valledupar, le debía unos pagos a los conductores que prestan el servicio en esta zona. De manera inmediata nos reunimos con el consorcio por directriz del señor alcalde y le exigimos el pago de estas obligaciones a estos conductores. En efecto, al día siguiente se efectuaron los pagos, valga la redundancia, y activamos nuevamente la prestación del servicio, que hoy está con total normalidad en el corregimiento de Villa Germán. ¿Este, de hecho, se presentó únicamente en Villa Germán o en otros corregimientos? Sí, esta situación únicamente se presentó en Villa Germán. Tengamos en cuenta que Villa Germán es un corregimiento, es una zona de difícil acceso, es quizá una de las zonas más complejas para que nuestros estudiantes puedan acceder al sistema educativo, ya que hay escuelas y la institución como tal, que les queda mucho de nuestros estudiantes a dos a tres horas de camino. Entonces, nosotros atendemos a través de la prestación del servicio de transporte escolar y, bueno, pudimos subsanar la situación, que es responsabilidad del operador efectuar los pagos a los conductores. ¿Qué respuesta da el operador? ¿Por qué no había pagado? Bueno, ellos inicialmente manifiestan un tema de flujo de caja, un tema interno administrativo. Nosotros le reiteramos la importancia de cumplir las obligaciones contractuales y, bueno, es responsabilidad directa de ellos efectuar los pagos. Ya hicimos la solicitud formal diciéndole que esta situación no puede ocurrir. Aquí lo más importante es que nuestros estudiantes asistan a las instituciones educativas y no hay lugar para que haya un cese del transporte escolar en Valledupar. Si esto se llega a repetir, ¿el operador podrá estar incurriendo en una falta al contrato de prestación de servicio que tiene con la entidad? Bueno, en este tipo de contratos hay algo que se conoce como las closas, que son las reducciones que se les hacen a las cuentas de cobro. Esto es servicio prestado, servicio pagado. Entonces, allí aplica lo correspondiente en ese sentido. Ya tomaremos la determinación a nosotros como supervisor del contrato y, asimismo, el interventor haciendo su tarea. Nosotros, por directriz del señor alcalde, estamos haciendo una rigurosa supervisión al servicio de transporte escolar en el municipio de Valledupar. Ramón Meneses, JM Noticias.